Muy bien amigos, después de esperar un par de horas aproximadamente a que el archivo de Moodle se subiera a nuestro servidor Podemos continuar con la instalación de Moodle en nuestro servidor Bien, en esta ocasión lo que hice fue cargar la carpeta descomprimida a mi servidor mediante FTP Otra forma que podemos emplear y que estoy seguro es mucho más rápida en su carga Es pasar directamente a nuestro servidor la carpeta comprimida de Moodle Eso seguramente va a hacer que la carga sea mucho más rápida Una vez que se cargue la carpeta comprimida desde su servidor ustedes pueden descomprimir esa carpeta sin ningún problema Bien, entonces la carpeta que yo generé hace rato es la de Moodle 303 Y dentro he cargado la carpeta descomprimida de Moodle Acá voy a quitar el guión 2 que me generó automáticamente Safari Y voy a dejarlo solamente así, Moodle 303 y dentro Moodle De esta manera voy a acceder a mi servidor Mediante un navegador web En este caso voy a utilizar el navegador Safari En primer lugar voy a colocar mi dirección web Seguida de el nombre de la primera carpeta Moodle 303 Diagonal El nombre de la carpeta donde tengo el paquete que descargué de la página oficial de Moodle Que es Moodle Voy a darle Enter Espero algunos segundos Y en estos momentos estamos accediendo al asistente de instalación de Moodle En nuestra plataforma que tenemos ya en nuestro servidor Bien Lo primero que tenemos que seleccionar es un idioma El idioma para la instalación Este idioma solamente será utilizado durante la instalación Aunque también puede cambiarse posteriormente Selecciono el español de México Yo vivo en México Es el idioma que voy a seleccionar Y voy a dar clic Al botón de Siguiente Vamos a ver Qué es lo que sigue En este proceso de instalación Para la versión 3.03 Confirme las rutas Dirección web Es la dirección Desde donde se accederá a Moodle El directorio Moodle La ruta completa Al directorio que contiene el código de Moodle Dirección de datos Un directorio de datos En donde Moodle almacenará Todo el contenido de los archivos subidos por los usuarios Perfecto La dirección web No la puedo cambiar Ya quedó de esa manera ClaireNetworks.net Diagonal Moodle 303 Diagonal Moodle El directorio Moodle Igual Está Deshabilitada la edición Queda de esa manera Y el directorio de datos Voy a dejarlo como Me lo sugiere Moodle Oscrucito 1 Moodle Data Vamos a darle siguiente A ver que es lo que Lo que sucede Y vamos a ver también Cuál es el siguiente paso Para esta instalación Muy bien El siguiente paso es seleccionar El controlador de la base de datos Moodle soporta varios tipos de servidores de bases de datos Dentro de los cuales tenemos El MySQL El MariaDB El Postgre Bueno Según esto no está disponible el Postgre Ni el Oracle Ni el SQL Server de Microsoft Ni el SQL Server de FreeTDS Entonces Para esta plataforma voy a emplear El sistema gestor de bases de datos Llamado MySQL Voy a darle siguiente Perfecto Ahora vamos a realizar O indicar los ajustes De la base de datos Acá nos da una indicación Dice que la base de datos Es el lugar donde se almacenarán Los datos y configuraciones de Moodle Y debe configurarse aquí El nombre de la base de datos Necesitamos un usuario Y una contraseña Para que esta base de datos pueda generarse Dice que si la base de datos No existía actualmente Y el usuario que especificó Tuviera los permisos Moodle intentará crear Una nueva base de datos Con las configuraciones Y los permisos correctos Bueno entonces En esta En esta sección Vamos a colocar El host de la base de datos Va a quedar Como localhost El nombre de la base de datos Es la que vamos a crear Para esta plataforma El usuario de la base de datos Es el usuario que tiene privilegios Sobre la base de datos Que vamos a utilizar Para esta plataforma La contraseña de la base de datos Es decir La contraseña del usuario De esta base de datos En prefijo de la tabla Podemos dejarlo Como tal Como MDL En puerto de base de datos Podemos dejarlo vacío Y en socket units También Entonces Vamos a colocar Un usuario De la base de datos Y la contraseña De ese usuario Muy bien Entonces El nombre del usuario Va a ser En mi caso CLAYRA Y la contraseña Es La siguiente El prefijo De tablas Queda igual El nombre de la base de datos Voy a dejarlo como MODLE 220416 Ese va a ser El nombre de la base de datos Este es un usuario Este es un usuario CLAYRA Es un usuario Que existe En mi servidor MySQL Y su contraseña Es esta Entonces lo que voy a hacer A continuación Es darle clic En siguiente Para continuar Con el proceso De instalación De mi plataforma Con Moodle Vamos a esperar Un poco De tiempo Para que Se cree Esa base de datos Es lo que está pasando En estos momentos La base de datos Se está creando En nuestro servidor MySQL Y bueno En lo que carga Quiero comentarles Rápidamente Que Cuáles son los requisitos Para poder instalar Moodle En su versión Más reciente En la versión 3.03 En nuestra plataforma Para que tengan Ese Ese dato Este Bueno Vamos a ver Bueno Acá Acá Tengo que Bueno En lo que carga Ahí la página Tengo que La versión De Moodle 3.03 Requiere La versión De PHP 5.4.4 Bueno Aquí la vamos a ver A ver No voy a descargas 5.4.4 Para la versión PHP Y para la versión MySQL Se requiere La versión 5.5. Perdón 5.5.31 Para la versión MySQL Son las Los requerimientos Que Pide Esta Versión De Moodle 3.03 Acá vemos 3.03 Requiere PHP 5.4.4 El gestor De base De datos María DB En su versión 5.5.31 O MySQL 5.5.31 En este caso Yo estoy Yo estoy Utilizando Un servidor Con Linux Y la versión PHP Mínima Es la 5.4.4 Yo tengo La versión 5.4.43 Si entra Dentro De ese Requerimiento La otra El otro Requerimiento Es MySQL En su versión 5.5.31 Vamos a ver Que versión Tengo yo Voy a darle Aca Buscar MySQL Y la versión Y la versión Que tengo yo Es la versión 5.5.41 Perdón 5.5.45 Entonces En ambos Casos Cumplo Los requerimientos Para esta Instalación Por eso es que Hasta el momento No tengo Ningún detalle Me voy a regresar A mi Instalador Y vamos a ver Seguimos aquí En la sección De ajustes De la base De datos Y tengo Un Error En este Recuadro Rojo Que dice No puede crearse La base De datos La base De datos Especifica No existe Y el usuario Dado No tiene Permiso Para crear La base De datos El administrador Del sitio Debería Verificar La configuración De la base De datos Bueno Entonces Lo que vamos A hacer Simplemente Es irnos A nuestro Cpanel En nuestro Cpanel Vamos a Crear La base De datos Mi base De datos Dijimos Que se iba A llamar Model 220416 Voy a crearla De una vez Entonces Creo La base De datos Es La verdad Muy sencillo De hacer La base De datos Fue agregada Y ahora Voy a crear El usuario Pero el usuario Ya lo tengo Ya lo tengo Creado El usuario Claira Ya existe Entonces Lo único Que voy a hacer Es asignar Al usuario Claira Los privilegios Correspondientes Para esta base De datos Entonces Me voy A la parte Intermedia Donde dice Agregar User To Database Acá selecciono El usuario Que es Claira Y la base De datos A la cual Ese usuario Va a tener Acceso Es el de Model 220416 Añado Ese usuario A la base De datos Y selecciono Todos los privilegios Y listo Hago los cambios Y el usuario Claira Ha sido Agregado A la base De datos Model 220416 Con Los privilegios Indicados Entonces Me regreso A mi A mi Asistente De instalación Y simplemente Le digo Siguiente Esperamos Unos Segunditos Y nos Tiene que Mandar A la Siguiente Pantalla Donde Seguramente Vamos a Realizar La Configuración General De Nuestro De nuestra Plataforma Con Moodle Ahí está La instalación Dice que Bueno Moodle Significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment Tiene Derechos De copia Y bueno Viene Información Acá Muy importante La página Oficial De Moodle La persona Gracias a la que Tenemos esta Plataforma Que es Martin Dowellamas Y nos Comenta Que este Programa Es Software Libre Usted Puede Redistribuirlo O modificarlo Bajo los Términos De la Licencia GNU Este Programa Se Distribuye Con la Esperanza De que Sea Útil Pero Sin Ninguna Garantía Vea La Página De Información De Licencia De Moodle Para Más Detalles Nos Pregunta Si Hemos Comprendido Los Términos Y Condiciones Vamos A Decirle Que Si Para Continuar Perfecto Entonces Seguimos Avanzando Sin Ningún Problema En Un Próximo Video Voy A Comentarles Algo Acerca De Cómo Crear Un Archivo Que Nos Permita A Nos Mandarnos Toda La Configuración De Nuestro Servidor Información Del PHP Del MySQL De Algunos Otros Elementos Que Tenemos Configurado Nuestros Servidores Algo Sencillo Que Vamos A Ver Posteriormente En Otro Video Bueno Regresamos A La Instalación Y Acá Vamos A Realizar Algunas Comprobaciones Del Servidor Nos Dice Que La Detención PHP Int L Debería Estar Instalado Y Activado Para Conseguir Los Mejores Resultados Y Que El PHP Settings En Cuanto A La Información O P Caché Punto Enable Dice Que El Cambiarse Estos Son Estatus Que Indican Que Los Revisemos Pero No son Ningún Impedimento Para que Nosotros Podamos Seguir Con Nuestra Instalación En 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 Seguir En Naranja Pero En Caso De Que Apareciera En Color Rojo Yo Tendría Que Realizar Forzosamente ese arreglo para poder continuar entonces vemos que todo lo demás lo tengo en verde, lo tengo muy bien tengo instalada muchas extensiones y por lo tanto en lo que vemos en la parte inferior es una leyenda que dice su entorno de servidor cumple con todos los requisitos mínimos, entonces puedo continuar sin ningún problema bueno espero que este video te esté siendo de utilidad, como lo comentaba al principio en el video anterior esta es una actualización completa de los videos que realicé en un momento hace 5 años ya, en el año 2011 esta colección de videos que va a consistir aproximadamente en 20 22 videos, es una renovación completa de todos esos videos, bueno aquí nos aparece una ventanita clásica que bueno hace referencia a un error interno del servidor dice que el servidor ha encontrado un error interno en un archivo de configuración y ha deshabilitado este completar esta requisición requisición, entonces lo que vamos a hacer es simplemente actualizar esta ventana y nos va a mandar un mensaje que dice que el sitio ha empezado a actualizarse por favor intente más tarde perfecto lo que está pasando en estos momentos es que este mi plataforma está configurándose está trabajando el asistente de instalación de Moodle está instalando un buen de librerías de paquetes y por eso es que me está mandando este tipo de mensaje no hay que alarmarnos al contrario hay que tomarlo con calma vamos a intentar actualizar otra vez para ver que bueno nos sigue mandando el mismo detalle entonces vamos a esperar un ratito en lo que nuestro servidor termina de actualizarse vamos a ver si ya una vez más bueno entonces vamos a esperar unos unos minutitos en lo que se está actualizando pueden ustedes ir por un café ir a ver la tele un rato leer un poquito ese libro que empezaron a leer este inicio de semana vamos a actualizar otra vez bueno voy a pausar un ratito el video y ahorita continuamos muy bien como les comentaba era cuestión de esperar nada más a que el asistente de instalación de la plataforma Moodle hiciera su trabajo lo que vamos a ver a continuación es la comprobación de plugins dice que esta página muestra los plugins que puedan requerir su atención durante la instalación como por ejemplo los plugins nuevos a instalarse plugins para actualizar plugins faltantes etc aquí vemos que tenemos varios plugins que están listos para instalarse vamos a darle click al botón que dice actualizar base de datos Moodle ahora o en el caso de que ustedes quieran actualizar o revisar actualizaciones disponibles le dan click a este botón tenemos 361 plugins que requieren la atención en este caso vamos a darle click al botón actualizar base de datos Moodle ahora Tiene la atención un saludo que Bien, posiblemente vamos a poder continuar dándole clic al botón que dice continuar. Bien, vamos en el proceso de instalación en el que tenemos que crear una cuenta de usuario para el admin, esta cuenta es la cuenta del administrador principal, el dios de la plataforma Moodle, es el usuario que tendrá un control absoluto sobre el sitio. Nos pide el asistente que usemos un nombre de usuario seguro y una contraseña también, asimismo una dirección de correo electrónico válida y nos dice también que más adelante podemos crear más cuentas de administrador. Vamos a ver cuál es el formulario, en nombre de usuario vamos a manejar el usuario de admin, en nueva contraseña vamos a ponerle una contraseña que ustedes quieran manejar. Yo tengo una por acá, creo que tengo una acá en el portapapeles, bueno la contraseña tiene una particularidad, debe tener mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Entonces voy a manejar esta contraseña, esa contraseña que yo la voy a colocar en un lugar especial. En nombre de usuario voy a ponerle mi nombre, mis dos apellidos, dirección de correo electrónico voy a utilizar la cuenta de ventas de Klaira Networks.net. En la opción de mostrar correo voy a indicar que quiero que mi correo se muestre para todos. En ciudad voy a colocar Santiago Jutsalahuaca que es donde estoy actualmente, perteneciente al estado de Oaxaca, México. Seleccione su país, México. Aquí está. En zona horaria, me parece que aquí, bueno acá tenemos América, América, América. Bueno acá seleccione su zona horaria, yo voy a seleccionar una que está cerca acá de Oaxaca que es América, México, Distrito Federal. Aunque ahorita ya se llama Ciudad de México. Acá en descripción vamos a colocar una breve descripción acerca del dueño de esta cuenta. Voy a dejarla como este usuario es el administrador de la plataforma Moodle. Bien. En nombres adicionales, bueno en caso de que ustedes quieran colocar alguna otra configuración. Y en opcional, en caso de que quieran colocarle más opciones a este, o más información a este usuario. Como por ejemplo, la página web, www.clayranetworks.net. Número de ICQ y bueno, información relevante. Este teléfono vamos a colocar acá. Ahí está el teléfono de su servidor en caso de que quieran mandar algún WhatsApp o mandar algún mensaje. Bueno, esto entraría dentro de teléfono móvil. Listo. Entonces ahí está. Vamos a ver si no hay ningún detalle. Vamos a darle clic en actualizar información personal. Entonces déjenme anotar la contraseña. Creo que es esa. Déjenme probar. Dejen mascarar acá. Sí. Bueno, actualizo información personal. Voy a decirle que guarde la contraseña. Voy a actualizar. Esta ventanita. Para poder continuar con el asistente de instalación de la plataforma Moodle. Vamos a ver. Creo que hubo un pequeño detalle. Bueno, al parecer los datos no se enviaron. Entonces vamos a agregarlos nuevamente. Esto suele pasar cuando estamos trabajando con un servidor remoto. Entonces el nombre de usuario, admin. Este, un método de autenticación. Acá le voy a poner la contraseña. En nombre de usuario. Habíamos quedado aquí mi nombre. En nombre de usuario. En nombre de usuario. A sí. En nombre de usuario. En nombre de usuario. Yo lo haría. En nombre de usuario. Si no. En router. usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Doy clic en Actualizar Información Personal. Y vamos a ver qué ventana nos manda el asistente de instalación de la plataforma. Ahora estamos en los ajustes de la portada. Acá vamos a indicar el nombre completo del sitio, el nombre corto para el sitio, un resumen de la portada, acá un resumen de nuestro sitio y algunos ajustes que nosotros ahorita vamos a ver. Bueno, el nombre completo del sitio, vamos a ponerle la mejor plataforma con Moodle para tu aprendizaje en línea. Algo así nada más. La mejor plataforma con Moodle para tu aprendizaje en línea, en nombre corto, una sola palabra. Vamos a dejarle Moodle Claira. En el resumen de la portada vamos a colocar información referente a nuestra plataforma. Punto, punto, punto. En nuevos ajustes, ajustes de ubicación, acá vamos a elegir la zona horaria por defecto. Nos vamos a América y nos vamos a México, Distrito Federal, en el caso mío. Ahí está. En nuevos ajustes, gestionar autenticación. Acá tenemos varios tipos de autenticación. La de registrarse a sí mismo para que cualquier usuario pueda ver un botón para poder crear su cuenta de manera manual. O usar el autorregistro basado en email. Entonces aquí podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Vamos a dejarla de autorregistro basado en email. Acá nos manda información. Dice, si se emplea un plugin de autenticación, como por ejemplo el autorregistro basado en email, entonces habilita a los usuarios potenciales a que se registren a sí mismos y creen cuentas. Esto resultará en la posibilidad de que los spammers puedan crear cuentas para usarlas y mandar mensajes a foros, entradas de blogs y otros riesgos de spam. Para evitar este riesgo, el autorregistro debería estar deshabilitado o limitado a los dominios de correo permitidos en la configuración. Entonces acá por seguridad mejor lo dejamos en deshabilitar. En nuevos ajustes, envíos de archivo. Acá podemos elegir el tamaño máximo de los archivos que yo voy a poder enviar. Yo tengo configurado mi archivo PHP para que pueda enviar archivos máximo de 32 megas, que es el tamaño que voy a utilizar para esta plataforma. En nuevos ajustes de foro, también puedo indicar acá el tamaño máximo de archivos adjuntos. Voy a dejarlo en 10 megas. No creo que haya archivos tan pesados para los foros, pero bueno. En nuevos ajustes para taller, también puedo seleccionar acá un límite para el tamaño de los archivos que se manejen en los talleres. Voy a dejarlo en 32 megas. Una vez que haya hecho esto, voy a darle clic al botón de guardar cambios. Y como ven, hemos terminado ya de instalar nuestra plataforma Moodle. Este es el tema por default que se instala cuando nosotros configuramos nuestra plataforma por primera vez. Pues ahí está instalada nuestra plataforma en su versión 3.03 en un servidor que yo tengo cargado en Godaddy. Y bueno, en los siguientes videos vamos a ver un poquito acerca de la estructura que maneja Moodle en esta versión. Muy bien, pues de momento sería todo para este videotutorial. Este video fue un poco más extenso, por eso se conformó de dos partes. La parte 1 y esta que es la parte 2. En los próximos videos vamos a ver cómo crear cursos, cómo crear categorías, cómo empezar a crear actividades y recursos, entre otras secciones. También vamos a aprender a cómo configurar esta plataforma. Vamos a cambiarle el tema. Vamos a cambiarle el tema para que podamos tener acá un encabezado, tener acá un carrusel, tener acá un footer bien bonito. Vamos a agregar algunas imágenes para personalizar nuestra plataforma. Y bueno, todo eso lo vamos a hacer en videos posteriores. Y para que no te pierdas ningún detalle acerca de los videos, pues me gustaría que pudieras suscribirte a la plataforma para que automáticamente te llegue ahí a tu canal de YouTube información referente a los nuevos videos que voy a estar subiendo. Me despido de momento. Mi nombre es Óscar Arturo Cruz Hernández. En caso de que tengas alguna pregunta o alguna duda, puedes escribirme a mi correo electrónico, loscrucitodiez.com o en su caso, escribir algún comentario en la parte inferior de este video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!